Música Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mis viejas sobre mí La misma amargura y la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconoci mis fallas Paré por muchos pueblos, a través de ciudades Hacía lo de la vida, cansado regresé Yo ya no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Que arruzo corto más esta vida miserable Que recalco mi alma y quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname La profunda mar, que recurra mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber También pueda entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Ya no soporto más esta vida miserable Que recalco mi alma y quebranta mis huesos Por eso vengo a ti Y tú por perdóname, Señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Para poder vivir en este mundo vil Y pueda yo saber También puede entender Que tú me has perdonado Calabado sea Dios, el libro